Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Telet de Illusion y ya estamos de vuelta. Ya hemos vuelto de las vacaciones y he estado haciendo algunos proyectillos, algunos trabajos que me habían pedido algunos clientes y bueno, he estado ligaguido un poquito. Entonces ahora ya he vuelto con ganas y con energía a ver si podemos terminar este capítulo que nos faltaba para terminar el teléfono y lo podáis poner en vuestras escenas. Bueno, aquí teníamos la opción esta, yo voy a hacer A, estoy viendo una cosa que no me gusta y es G, vamos a ponerlo por encima de la línea verde para que no nos moleste el clip. Lo siguiente que vamos a hacer es por la parte de atrás, la parte de atrás que no vemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mira, lo voy a atacar de esta manera, hacer una instrucción de esta parte de aquí. Uno, instrucción, a esta altura más o menos. Uno, bien, para que esto se conecte vamos a hacerle un loop de soporte aquí. A ver si me rompe la forma. No, me la respeta, perfecto. Este lo he hecho para proteger la parte de arriba, lo vemos. Bueno, vamos a empezar a romper aquí las caras. Selecciono este, selecciono este, X-Face. Tenemos dos teclados, el numérico y el teclado alfabético, ¿no? En el teclado alfabético tenemos encima unos números. Con los números 1, 2 y 3 podemos pasar de vértice, arista y cara, ¿vale? Con el teclado alfabético. Y con el numérico trabajamos la pista. X, vamos a eliminar esta cara interna. No puede haber caras internas porque si no nos van a dar errores. Seleccionamos uno y otro. Primero este, segundo este. Alt-M, Last, ¿vale? Necesito que esto mantenga la forma y quien se mueva sea este. Es decir, yo quiero que este se quede quieto y este se mueva. Voy a seleccionar primero este y después este. Pero cuando le voy a dar al Alt-M, el segundo que he dado, tengo que ir al primero, que se me suelde al primero. Ven, primero. Si yo selecciono este primero y después el segundo, voy aquí, Alt-M y al FISH, al primero. Ya lo tengo soldado. Lo siguiente que quiero hacer es mejorar un poco las formas. Para mejorar las formas voy a hacer un Control-R aquí. Y a ver si desde aquí un Control-R he hecho un loop de soporte. Este loop de soporte no me va a hacer ningún daño. Pero aquí sí me va a ayudar muchísimo. Quege. Quege. Y lo pongo aquí. Después haremos un Mirro. Porque yo lo estoy haciendo esto a ojo. Y esto no va a quedar nunca igual esto que esto. Entonces, al final ya hacemos un Mirro. Jeje. 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 Necesitamos que esto se vaya hacia atrás. Con la flechilla lo podemos intentar hacer. Y esto un poquito más hacia adelante. Y conseguimos esta forma. Hay una cosa que quiero decir también es que cuando, para comprobar que una forma esté correcta, es hacer la siguiente. En este caso lo de atrás no lo estamos viendo, no sé cómo iría. Pero tenemos la referencia de lo de arriba. Una vez que yo empiece a trabajar lo de arriba, él automáticamente me va a decir si lo de abajo está correcto. Vamos aquí. Esto lo vamos a seleccionar. Y vamos a decirle una instrucción. Uno. Instrucción en Z. A la altura que nos convenga. En esta altura más o menos. Vale. Estamos aquí. Tenemos esta forma. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar esto. W. Loop Tools. Círculo. Y le voy a decir Shift N. Para que me recalcule las caras. Vale. Pero vean que me está haciendo una cosa rara. Vale. ¿Cómo podemos solucionar esto? Mira. La solución. Sería. Vamos a quitarle. Porque lo que está haciendo me está retorciendo. Me está uniendo caras que no son correctas. Vale. Me lo está haciendo mal. Vamos a. Como hemos hecho el loop este que tenemos aquí. Para proteger la parte de abajo. Siempre los loops lo que hacen protegen lo demás. Vale. Y vean que el fallo está ahora a partir de aquí hacia adelante. Del loop hacia adelante. Por eso a veces también los loops de soporte no solo hacen loops de soporte para lo que es las formas y demás. Sino también para proteger ciertas partes de nuestro modelo. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa rápida aquí. Aquí se me está ocurriendo ahora. Quito las caras que tienen conflicto. Y lo que voy a hacer es unir todo esto con esto. ¿Cómo lo hago? Selecciono las aristas de este lado. Vean. Y selecciono las aristas de este lado. Está bien que me pase este problema. Porque así vemos una solución. W. Y donde pone BridgeEd. Esto se hace como un puente. Es decir. Lo que dice es. Si yo tengo seis aristas. Y tú me lo vas a unir con otras seis aristas. Sí puedo unírtela. Si en cambio. Si hubieran seis aristas. Y lo que voy a unir son cinco aristas. No funcionaría bien. Entonces. En este caso sí funciona. Porque son las mismas aristas que tengo abajo. Con las que tengo arriba. Y me lo funde. ¿Vale? Y fíjense ahora que yo hago así. Y ya lo tengo ya realizado. ¿Vale? En el control numérico en la barra. Podemos aislar. En la pieza que estamos trabajando. ¿Vale? En el control numérico en la barra. Tenemos esto aquí ya. Creado. Las formas. Hay que modificarlas y trabajarlas un poquito. Seguimos. Vale. Ahora vemos que tiene aquí un círculo. Que este círculo se mete dentro de este. Vamos a ver cómo podemos trabajar eso también. Aparte que esto es más finito. Por aquí. Vamos a hacerlo más finito. Trabajarlo. Con este de aquí. Shift S. 0. 1. S. Hasta conseguir el que nos gusta. Ahí. Vale. Lo siguiente. Quizás esto va a ser un pelín más grande. A ver. Aquí vamos a hacer una cosilla. Este vamos a hacer slow. Vamos a hacerle un círculo aquí también. Un loop. A ver qué hace. Ese para que no pierda la forma. Vale. Sí. Me gusta. Así tiene esa misma forma. Y a ver si está bien colocado. Vamos a hacerle un poquito para atrás. Para que no se pegue mucho. Sí. Podemos dejarlo así. Ya vemos si nos va gustando. Quizás esta forma. Vamos a hacerle un poquito para arriba. Y. Que sea más acorde. No. Estaba bien. En donde estaba. Aquí abajo. Exacto. Aquí tenemos una pequeña. Un pequeño salto. Vamos a hacer aquí. Una instrucción. Vale. Y. Control R. Vamos a hacerle un pequeño. Salto aquí. Shift S. Ahí. Y bloque. Shift S. Cursor centro. S. Una cosa así. Porque tiene un resalte. Es un poco más. Grueso. Incluso esta base. Diría yo que es más gruesa. Y. Todo esto. También es un poco más grueso. Ahí. Si pongo el 3. Está como si abajo. ¿No? Vamos a rectificárselo. Shift S. Rotar. Rotar. Vamos a coger este. Shift S. Rotar. Rotar. Me estoy guiando. Me estoy guiando de las guías del fondo. Y este lo mismo. 3. S. Shift S. Rotar. 3. Rotar. ¿Cómo lo hacemos que se quede recto? Fácilmente. Seleccionamos un vértice. Shift S. Posicionamos el cursor 3D. Seleccionamos con la mayúscula los demás vértices. Presionamos la S. La Z. Y el 0. Y van a quedar todos los vértices a la misma altura. Vamos a recalcarla un poquito para que se vaya quedando definida. Aquí tengo el ciclo que entra dentro de este. Vamos a hacerlo. Y se hace una instrucción hacia los laterales. Vamos a coger esta parte de aquí. Esta cara nos puede ayudar bastante. Y esta de aquí. 1. Instrucción S. La I. Para que se me haga una instrucción. De esta manera. Incluso un poquito para arriba. Vale. Eso hay que solucionarlo ahora. Vamos a ir trabajándolo. Bien. Esto es más grande. Más alto. Todo esto que está aquí. Más alto. Me estoy dando cuenta que todas las piezas. Son hasta un poco más grande. Tenemos esta parte de aquí. Esta parte llega casi hasta los circulitos de aquí. A ver. Llega hasta aquí. Es decir que esto debería de. Hacerlo un poquito más. SIFT S. S en X. Y lo hacemos un poco más grande. La razón de eso. Ya lo tenemos. Tenemos ya la parte de esta. Vamos a intentar darle un poquito de definición a esta parte de aquí. Vale. Control R. Y control R. Perfecto. Lo que no quisiera que estuviera tan definido esto a lo mejor. Vamos a separarlo un poco. Esto de aquí. A ver. Este de aquí. Este loop. GG. Vamos a hacerlo un poquito menos definido. Bien. Vamos a hacer las agarraderas de arriba. Pero para antes. Quiero que me di cuenta que aquí esto estaba pues. Mal. No estaba. Mira cómo está esto. SIFT S. Seleccionamos los cuatro vértices. Decimos S en el eje X. Cero. Vale. Lo mismo. SIFT S. Aunque vamos a hacer un mirro después. Pero bueno. SIFT S. Así repetimos el tema. Ah no. Selecciono el vértice. SIFT S. Selecciono el vértice. SIFT S. Se me posiciona en el sitio. Selecciono los demás vértices. S. Y. Sería en este caso X. Y cero. Ya se me queda recto. Bien. Ahora tenemos que hacer la instrucción hacia arriba. Para ello vamos a hacer una cosilla. Control R. Y control R. En el centro. Ya me da al centro. Y voy a decirle. Que. Que sea hacia arriba. La instrucción. Hago una instrucción. Vale. De esta manera. Este círculo está bien alquilante. Pero vamos a hacerlo un poco más hacia atrás. Porque creo que está un poco fino. ¿No? Es todo esto. Vamos a ver si lo podemos hacer. Un poquito hacia atrás. Vale. No me. No me perjudica. Pero si es verdad que a lo mejor esto. Debemos trabajarlo un poquito mejor. Esto vamos a hacerlo un poco hacia adelante. Para que no pierda la forma. No me gusta mucho como se ha quedado. Esto vamos a hacerlo un poquito más corto hacia atrás. Vamos a hacer una U. Lo que yo hago es. Cojo este. Cojo este. Hacia adelante. Lo que ha hecho. Y es. Y es. Probablemente. Vamos a darle esto para adelante también. se me está ocurriendo hacerlo así vale y este vamos a darle para atrás y se me está ocurriendo darle para atrás y dejarlo ahí incluso más y a este vamos a darle más para adelante ya tenemos tiempo de corregirlo vale control-V vale vamos a intentar cortar aquí acá a ver si nos soluciona el problema si nos está solucionando el problema vale hemos hecho aquí un loop de soporte para que salga hacia arriba y no me llegue todo para abajo de hecho el miro lo vamos a hacer ya 1 Z para tenerlo ya realizado B vamos presionamos el 3 para que se me ganen caras B, X, FACE vamos a ver si ahora con el miro me funciona siempre por encima de las subdivisiones clipping a ver qué ocurre Z vale está separado no pasa nada porque esto lo vamos a unir ahora selecciono todas las aristas y lo sueldo a razón de lo que yo tengo aquí bien así vamos trabajando una parte y otra y se va quedando correctamente bien seguimos trabajando la parte esta esto lo que yo haría es en principio vamos a limpiar la malla que no nos podemos olvidar de esa limpieza porque aquí está haciendo cosas raras a ver aquí tenemos por ejemplo aquí J aquí debemos de quitar esto y esto lo tenemos que limpiar estas dos las tenemos que limpiar X disolver EG disolver EG X disolver EG y esta incluso me la carga como hace si me está perjudicando en realidad vamos a ver aquí no está comportando bien vale seguimos esto lo que yo voy a hacer es hacerlo hacia adelante GG hacia aquí por ejemplo a ver una cosilla así y esto una cosilla así bueno vamos a quitarle esto ahora a ver qué ocurre X face ya tenemos esa opción bien vamos a tapar las caras y ahora vamos a hacerle las formitas a que nos interesa está aquí en el centro en el centro así shift S para que se posicione el cursor aquí vamos a activar esto y vamos a decirle S para que sea una cosa así aquí tenemos un problema y aquí abajo tenemos otro vamos a ver si es shift N no aquí tenemos algún problema vamos a quitarle esta cara X face vale vamos a taparlo otra vez porque a veces nos da conflicto vale vale pues entonces el problema está aquí abajo X face esto va a ser un poquito mayor GG y bajarlo un poco vamos a ir acomodando todas las opciones que tenemos aquí vale aquí teníamos el problema este es el problema que teníamos aquí el centro y GG vale vamos a ir cerrando todo esto este bien lo tenemos ya cerrado a ver ya tendríamos ya tenemos la forma esa que característica del del teléfono hombre me gusta más la forma que he hecho yo pero bueno hay que hacerla fiel a la realidad si la queremos hacer fiel vamos a hacer una cosa para que sea recta es decir yo quiero que sea recta totalmente desde aquí shift S shift S cursor a la selección y vamos a seleccionar todas las cosillas que queremos que sea la misma altura todo esto tiene que dar a la misma altura le digo S busco el eje que me interesa que sería el eje X y le digo el 0 a ver que ocurre y ya está recta el interior también debe estar recto a ver si me gusta de esta manera cual me gusta debo elegir yo creo que es el de atrás efectivamente cojo Shift S cursor a la selección selecciono todo lo que me interesa que quiero que se adapte al vértice que he seleccionado posición en el 1 S busco el eje 0 y y y y a ver como se me queda este el de abajo si el de abajo también debería hacerlo también el mismo si yo selecciono voy a seleccionar estos 4 la S, la X y el 0 para que se me quede recto totalmente vale bien, bien, bien ya tenemos eso recto ahora vamos a hacer un útil soporte por aquí para que sea lo más recto posible que es lo que estamos buscando un poco y lo de arriba a lo mejor se puede quedar un poco así vale hay que rectificar un poco las formas estas que no están correctas bien vamos a ver como podemos este sería recto el teléfono es como redondeado y recto yo creo que esto es un redondeado aquí vale vamos a hacerlo esta opción que está aquí estos 3 que están aquí 1 a ver 3 y y esto de aquí también vamos a tocarlo 3 y lo llevamos al sitio bien bien, lo tenemos es que creo que incluso es redondeado pero esto es más recto es decir, esta cosa no la tiene vamos a hacerlo entonces que se quede recto que en este caso se quede a ver que hace si se queda recto si yo lo tengo en este shift A shift S vamos a rectificar esto a ver S del eje Y ahora mismo 0 a ver que ocurre se queda así y si yo le hago un look de soporte a ver como se me va comportando si, una cosa más recta imagino que será una cosa así si, vamos a ir rectificándolo a ver vale, vamos a hacerlo en este también vale y a lo mejor quizás que sea un poco más finito en el abajo es decir que yo selecciono esto y aquí también hago lo mismo vamos a jugar con esto y lo que voy a hacer es shift S la S pero quiero que se mueva en el eje Y aquí hay un problema fue que no toque este faltó este vale shift S ya lo tengo en la S en la I en la I y ahí a lo mejor puede dar el pego a ver como se queda vean que en verdad es trabajar la forma de manera que se va quedando esto un poco más pues parecido a la realidad aquí hay una cosa que podemos hacerle un luz de soporte y este luz de soporte nos va a hacer que esto tenga una curva más redondeada a lo mejor mejor a lo mejor que ¡Gracias! 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 Vamos a quitarle estas partes de aquí que creo que le van a dar... X... Y solverex... Y esta la vamos a bajar un poco... A ver... El eje este... Una cosa así más recta... Que es lo que creo que lleva el trabajo, ¿no? Vamos a hacerle también que sean un poco más estrechas... Que no sean tan largas... Vamos a ver la Z... Vamos a seleccionar el 3 para que se me quede en las caras... La B... Selecciono no todo... La B debería ser aquí... A ver... Y ahora en este eje... S... En la S en el... En este eje... A ver cómo se va comportando... E incluso... Me atrevería a darle un poquito hacia atrás... A ver... Aquí estamos tocando algo que no deberíamos... Sí... Vamos otra vez a la Z... La B... B... Bien... Y ahora... S... A ver cómo se comporta... Estas dos las voy a tocar... Eh... Bueno... Primero estas dos... Shift S... Y después estas dos... Shift S... Para darle un poquito de forma al... Al teléfono... Ya prácticamente tenemos el... La parte esta realizada... Lo que no me gusta mucho es esta forma tan recta que se me ha quedado aquí... Vamos a darle un poquito de curva... Yo le daría un poquito de curva aquí... Eh... Solamente haciéndolo en pelín aquí así... Para que rompa un poco la forma esa... Eh... Muy recta, ¿no? Bien... Parece que me da más sensación de... Y esto lo veo muy... Este loop de soporte... Voy a... Hacer así... X... Disolver... Control R... Se lo voy a poner más separado... Igual que este... GG... Porque parece que me... Me gusta más... Y... Eh... Aquí arriba... Quise solver... Vamos a quitar el loop de soporte para volver a hacerlos... Vamos a ver... Un poquito nada más para... Hacer esto... Recto... Y ahora se lo ponemos el loop de soporte que... Que llevaría ahí... A ver... Porque este... Igual que... Este... Mejor... Vale... Lógicamente si tenemos más referencias del... Pues... Vamos más a tiro hecho... ¿No? Esta cosa que tengo yo aquí... Esta... Pequeña curva... Vamos a solucionarlo un poco... Para que no sea tan recto... Seleccionamos esto de aquí... Y lo bajamos un poco... Y va perdiendo un poco la forma... Esa tan recta que tenía... ¿No? Y vamos consiguiendo... Una cosa muy parecida a lo que tenemos en la foto... Sigue diciendo que esto de aquí... Esta parte de aquí... A lo mejor... Tendría que hacer un poquito más hacia delante... Bueno... Pues... Me despido... Hasta el próximo martes... Espero que les haya gustado el tutorial... La próxima semana... Terminaremos el teléfono... Y... Continuaremos con otro trabajo... Que... Los suscriptores... Todos ustedes... Podáis dar ideas... Para... Hacer el siguiente trabajo... Tenéis una semana... Una semana más... Para... Pensar qué podemos modelar... Y... Dónde podemos aprender ciertas dudas... Que podamos... Solventar entre todos... Muchas gracias... Y hasta el próximo martes...